Hola, ¿cómo están jóvenes y señoritas? Hello, welcome again to another English class. Bienvenidos a otra clase de inglés. Learning Experience 6. Experiencia de aprendizaje número 6. No, number 6. El día de hoy voy a estar acompañado para que de esta forma podamos ir practicando ustedes, yo y los que estamos aquí para que podamos ir aprendiendo un poquito más acerca del inglés. Let's go, Green. Es esta experiencia de aprendizaje. Let's go, let's go. Let's go. Así, muy bien. Green. Green. Green es verde, ¿no? Green es verde. Entonces, ¿aquí qué dice? Let's go. ¿Qué significa let's go? Let's go significa vamos, ¿verdad? Vamos. Y green, ¿qué significa? Significa verde, ¿no? Pero este verde en esta situación, en este contexto viene a ser algo como la ecología, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner, que lo vamos a traducir como ecologista, ¿no? O algo así, más o menos. No podemos hacer una traducción literal de esto, pero vea más o menos así. Dice, cada año en el Perú genera más de 7 millones de toneladas de residuos sólidos y el 70% de estos residuos es generado por nosotros, por los humanos, ¿no? Muy bien, la mayoría de las actividades que forman parte de nuestra rutina coadyuva a este problema, o sea, ayuda a este problema a que siga acrecentándose más, generando consecuencias negativas en el medio ambiente. ¿Cuál es tu rutina diaria? ¿Qué acciones de tu rutina son ecoamigables? ¿Podrías dar a conocer tu rutina en inglés a un amigo a través de un texto escrito sencillo? ¿Vas a poder hacerlo? ¿Puedes hacerlo ahorita? No. No, pero después vas a poder hacerlo, ¿ok? Muy bien, vamos a ver qué es lo que sigue. Veamos. Dice, let's self-assence. Bueno, esto de aquí todavía no nos vamos a saltar a este ladito. Ya la actividad en sí, ¿no? Porque imagino que ustedes también están queriendo ver de una vez la actividad. Dice, the challenge. The challenge. The challenge. Muy bien, el reto. The challenge. El reto. Identifica tus actividades diarias en inglés e identifica las actividades que son ecoamigables para decir que ayudan al ambiente. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a identificar nuestras actividades que hacemos diariamente y cuáles de esas actividades que hacemos diariamente son amigables con la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es tu reto? Elabora un mensaje de correo electrónico en inglés contándole tu rutina a una amiga o a un amigo. Desarrolla la actividad 1, 2, 3 para que te ayude a enfrentar este reto. Muy bien. Entonces, comenzamos. ¿Estás lista? Sí. ¿Estás lista? Sí. 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 Muy bien. Dice así, activity number one. Activity number one. My daily routine. Mi rutina diaria. Daily routine. Daily routine. Muy bien. Let's observe. Dice observa, ¿no? Order es ordenar las acciones. Order the actions. Ordenar las acciones. Tenemos aquí el número seis, ¿verdad? Muy bien. Pero como está así con dos puntitos y unos ceros aquí, ¿qué es la hora? Sería seis en punto. En inglés, seis. Ya todos sabemos seis. En inglés es... Six. Six. Muy bien. Entonces, seis en punto. ¿Cómo es? Six o'clock. Six o'clock. Muy bien. Seven. Seven o'clock. Seven o'clock. Muy bien. Siete en punto. Eight. Ocho. Eight o'clock. Eight o'clock. Night o'clock. Night o'clock. One o'clock. One o'clock. ¿Cómo sería? One o'clock. ¿Qué significaría? Una hora. Una en punto. Una en punto. Muy bien. Nueve en punto. Nueve en punto sería night o'clock. ¿No es cierto? Muy bien. Vamos a ver. Entonces, ahora tenemos aquí las actividades que hacemos todos los días. ¿Qué dice aquí? Half lunch. Half lunch. ¿No? Si utilizamos las palabras por separado, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Half es el verbo tener. Muy bien. Y también es un verbo auxiliar que significa haber. ¿No? Muy bien. Pero en este caso, estoy diciendo, este verbo lo estoy utilizando para formar una sola palabra compuesta. Entonces, ya no va a ser tener. Sino va a ser otra palabra. Entonces, todo esto, toda esta palabra significa almorzar. Almorzar. Muy bien. Get up. ¿Qué está haciendo aquí la niña? Levantarse. Get up. Repite. Get up. Levantarse. ¿Ok? Get up. Breakfast. Entonces, tenemos aquí half breakfast. Tomar el desayuno. Half. Half. Breakfast. Breakfast. Fast. Fast. Ahí está. Más o menos así. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Que esta gente está tomando sus clases en línea. Dice, atender, bueno, asistir a sus clases online, ¿no? Online clases. Online clases. Atent. Atent. Online. Atent. Repite. Atent. Online clases. Online clases. Muy bien. Y tenemos el último. Take a shower, ¿no? Take a shower. Tomar una ducha. Take. Repeat. Take. A. A. Shower. A. Shower. Muy bien. Tomar una ducha. Take a shower. Muy bien. Muy bien. Very good. Seguimos a este lado. A ver. Ah. Antes. La actividad. No hemos hecho la actividad. Tenemos que desarrollar esta actividad. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues tenemos que ordenar. ¿Qué hacemos? ¿A qué hora? ¿Y a qué hora hacemos cada una de estas actividades? ¿No? Por ejemplo, nos dice que a las seis de la mañana hace la B, ¿no? Que es este de aquí. Entonces, este vendría a ser aquí, ¿no es cierto? Y dice que se levanta. Seis o'clock. Get up. Levantarse. Get up. Muy bien. A las siete de la mañana, ¿qué podemos hacer? ¿Qué crees que vamos a hacer? Bañarse. Muy bien. ¿Qué era tomar una ducha? Take a shower. Repite. Take a shower. Take. Take a shower. Take a shower. Muy bien. Entonces, a esta hora va a tomar una... Ducha. Ducha, ¿no? Entonces le ponemos la letra E, que en inglés se pronuncia I. Muy bien. En el número tres, tenemos... Después de ducharse en la mañana, ¿qué va a hacer? Bueno, no sé. ¿Qué podría hacer? Almorzar. Desayunar. O entrar a clases a las ocho de la mañana. Yo creo que podría desayunar, ¿no? Entonces le vamos a poner esto así. Y aquí le ponemos la letra C. Letter C. Seguimos. Number four. Número cuatro, ¿no? A las nueve en punto. Night o clock. ¿Qué hace a las nueve en punto? Pues a esa hora seguramente que tiene sus clases en línea. Entonces le vamos a poner aquí. Y es la letra D. Letter D. Y a la una en punto, pues, lo que queda, ¿no? Almorzar. Le ponemos letter A. Muy bien. Ahora sí. Vamos a continuar entonces. A ver. Vamos aquí. Vamos a ver aquí. Dice, let's listen and read. Listen to and read Elena's daily routine. Dice que vamos a escuchar. Listen, escuchar. Listen. Repeat. Listen. 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 Escuchar. ¿Ya? Listen. Listen. Muy bien. And read. Leer. Read. Read. Muy bien. Listen to and read. Dice, escucha y lee las rutinas diarias de Elena. Entonces, tenemos. My eco-friendly daily routine. Muy bien. Dice, mi, my. Mi, my. Ya, my. My. My significa mi. ¿Lista? Dice que va a ser friend. Recordamos esta palabrita, ¿ya? Friend. Mira esta palabrita de aquí. A ver, a ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Solo esta palabrita, solo esta palabrita, friend, significa amigo, ¿no? Amigo. Esto de aquí es amigo. Pero como tenemos esta otra que le está acompañando aquí, que es lee, sería amigable, ¿no? Eco-amigable. My, eco-friendly. Friendly. 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 Muy bien. Daily, ya sabemos que es diariamente. Rodin, que es rutina, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Dice, ¿qué nos dice esta señorita que se llama Elena, verdad? Ya sabemos. Dice, hola, my name is Elena. Hello, my name is Elena. Hello. Hello. My name is. My name is. Elena. Elena. I am. I am. Thirteen years. Thirteen years. Muy bien. Dice, I am thirteen years old. I am. Years old. Years old. 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 Muy bien. Dice que tiene trece años, ¿no? This is my eco-friendly daily routine. Dice que esta es su rutina diaria, ¿no? Amigable con ecología. Vamos a ver, ¿cuál es esa rutina que tiene? Dice, number one. Número uno. Usually, I get up at six o'clock in the morning. Usually. Usually. Usualmente, ¿ya? Yeah. Usually. I get up. Yo me levanto. I get up. I get up. At, a las, six o'clock. Six o'clock. Six o'clock. Muy bien. At six o'clock. At six o'clock. In the morning. In the morning. En la mañana, ¿no es cierto? En la mañana. In the morning. En la mañana. Next. Number two. I take a shower. I take a shower. Muy bien. Dice que toma una... Ducha. Ducha. In the morning. También. ¿Qué? In the morning. ¿Significaba qué? En la mañana. Muy bien. I use plastic free shampoo. Dice que utiliza un shampoo libre de plástico. Esta palabrita free significa libre o gratis también. ¿Ya? Eso significa libre. Libre o dependiendo de la situación se puede significar gratis. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice. I take a shower. Dice que toma una ducha in the morning. En la mañana. Y dice que para bañarse y como está en letrita verde quiere decir que eso debe ser amigable con la naturaleza. ¿Qué usa? I use plastic free. Dice libre de plástico. Un shampoo libre de plástico. Muy bien. Number three. Número tres. Number three. I brush my teeth. I brush. I brush. Muy bien. Cepillar. ¿No? Yo cepillo mis dientes. My teeth. My teeth. Muy bien. Cepillo mis dientes. ¿Qué utiliza para cepillar sus dientes? I use a biodegradable toothbrush. Ah, un poquito difícil, ¿no? Dice I use. I use. A. A. Biodegradable. 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 Muy bien. Biodegradable sería en español, ¿no? Dice que utiliza un cepillo. Muy bien. Esta palabrita nosotros lo vamos a separar. ¿Listo? Esto de acá vendría a ser los dientecitos. Tooth. Y este brush que vendría a ser el cepillo. Entonces, toothbrush, ¿qué sería? Cepillo de dientes. Cepillo de dientes, ¿no es cierto? Entonces, un cepillo biodegradable utiliza, dice, para cepillarse. Es amigable con la naturaleza. Número cuatro. Número cuatro. Número cuatro. Aquí vemos que nuestra amiga está recordando a su hermana mayor, ¿no? Dice, my sister. ¿Qué era sister? Es hermana. My sister. Repite. My sister. Dice que su hermana se llama Betty, ¿no? My sister Betty. My sister Betty. Then, esta palabrita de acá, que podemos traducirlo como luego. Dice, luego, I get dressed. Dice, luego, se viste. ¿No? I get dressed. I get dressed. Listo. A ver, ¿qué dice acá? Usually. Usualmente. Usually. Usually. I wear. I wear. O sea, yo visto, dice, ¿no? Reciclet clothing. Dice, con ropa reciclada. Reciclet. Reciclet. Clothing. Clothing. Muy bien. Dice que se viste con ropa reciclada, ¿no? ¿Cómo será la ropa reciclada? Ella utiliza, seguramente, la ropa de su hermana. Mira, está utilizando el mismo polo que su hermano utilizó, seguro, hace unos años atrás. Está reciclando la ropa, ¿no? Eso es amigable con la naturaleza también. Número 5. Número 5. Número 5. I have breakfast. ¿Te acuerdas que era breakfast? Have breakfast. Desayunar, ¿no? I have breakfast. I have. I have. Breakfast. Breakfast. Fax. Fax. Muy bien. ¿A qué hora? At 7 o'clock. I have 7 o'clock. Muy bien. ¿Qué más dice aquí? I eat. Yo como. Esto de acá es comer, ¿no? Dice que come, ¿qué? I eat. I eat. Comer, ¿no es cierto? Yo como, dice. I eat. Yo como. A. Este A es un o una. Plant-based breakfast. Dice que toma un desayuno basado en plantas, ¿no? Plant-based breakfast. ¿No? Plant-based breakfast. ¿No? Un desayuno basado en plantas. For example, dice, por ejemplo, an apple, repeat. An apple. Manzana, ¿no? Una manzana. Cereals. Cereales. Repeat. Cereals. 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 An orange. An orange. No. Una naranja. Ah, pero no dice solo naranja. Dice, an orange. Jugo de naranja. Dice, un jugo de naranja. ¿No? A ver, an. An. No. An. An. Orange. Jugo de naranja. An orange. An orange. Jugo de naranja. Ya, más o menos. Más suena coreano, creo. An. An. Avocado sándwich. Avocado sándwich. Muy bien. El, el, la palta, ¿no? Muy bien. Un sándwich de palta. Seguimos. Number six. I attend my online classes. Dice que va a atender a sus clases online, ¿no? From, 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 que significa desde, dice desde a qué hora. Desde las ocho am to twelve pm. Dice, desde las ocho de la am hasta las doce pm, ¿no? Dice que atiende sus clases. I unplug my laptop or mobile phone when I finish. Dice que desenchufa. Unplank. Repeat. Unplank. 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 Muy bien. Unplank, o sea, desenchufo my laptop. My name, laptop. Laptop. Or mobile. Or mobile. Mobile phone. Mobile phone. No, su teléfono móvil. Mobile phone. When I finish. When I finish. Bueno, finish es finalizar. Cuando yo finalizo. Dice, no, when es cuando. ¿Listo? Así te lo vamos a poner. Cuando. Muy bien. Vamos a continuar. Sí, ya falta poco. Ya falta poco. No te aburras. Number seven. Si te estás aburriendo, ponle pausa a este video y vas a poder continuar. Pero nosotros continuamos. I have lunch at one pm in the afternoon. Dice que toma su almuerzo a la una pm en la tarde. ¿No? The afternoon. La tarde. The afternoon. Repeat. The afternoon. Muy bien. Afternoon. ¿Qué es afternoon? En la mañana. En la tarde. En la tarde. En la tarde. Muy bien. Dice que almuerza a la una de la tarde. The afternoon. ¿Verdad? I don't eat. Dice que yo no como. ¿No? No como. A ver. ¿Qué cosa no come? Vamos a ampliar esta parte. Nos dice que no come. Don't eat. A ver. Don't eat. Muy bien. I don't eat. No como. Packet. Products. O sea, quiere decir que no es. No come productos empaquetados o productos envasados. ¿No? Muy bien. Dice a las ocho. No, a las ocho no. Número ocho. No. Number eight. Generally, generalmente, I wash the dishes. Dice, generalmente, yo lavo los platos. ¿No? Muy bien. Dish es plato. Dish. Repeat. Dish. Plato. ¿Ya? Ahora, dishes será platos. ¿No es cierto? Dishes. Repeat. Dishes. Muy bien. I wash. I wash. Muy bien. Wash es lavar. Si dices I wash, sería yo lavo. ¿Ya? Muy bien. Este wash es lavar y este dishes es platos. ¿No? I wash the dishes. Entonces, dice que lava los platos. Muy bien. Number nine. Número nueve. I ride my bike. ¿No? Bueno, esto, este es un verbo un poco, este es montar. ¿No? Dice que yo muerto mi bicicleta in the afternoon. ¿Recuerdas que era afternoon? Tarde. ¿No? A ver. I ride. I ride. My bike. My bike. ¿No? Bike, que significa bicicleta. Ahorita la bicicletita. ¿No? My bike. My bike. In the afternoon. In the afternoon. Muy bien. Very good. It's correct. I ride my bike in the afternoon. Dice que yo manejo, muerto mi bicicleta en la tarde. ¿No es cierto? Muy bien. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Número diez. Número diez. Número diez. Número diez. Número diez. I chat with my friends in the phone. Dice on the phone. ¿No? On the phone. I chat. Dice que habla, conversa con sus amigos. Amigos, con, with, con, my friend. My friend. Ya sabes que friend es amigos. ¿No es cierto? I chat. I chat. With my friend. With my friend. On the phone. On the phone. Muy bien. Yo chateo o converso con mis amigos o amigas por el teléfono. ¿No? On the phone. A través del teléfono. Número once. Número eleven. ¿No? Repeat. Eleven. Eleven. I do. Yo hago. I do. Este do es el verbo hacer. ¿No? Muy bien. I do. Yo. Hago. Hago. My homework. Mi tarea. My homework. La palabra work solamente es trabajo. Y la palabra home es hogar. Entonces, homework sería la tarea para la casa o el trabajo para la casa. ¿No? Dice que yo hago mi tarea. My homework. Repeat. My homework. Muy bien. In the afternoon. In the afternoon. Muy bien. Ya hemos utilizado tres veces esta palabra hoy día. ¿Qué significa afternoon? En la tarde. Muy bien. In the afternoon. En la tarde. Número 12. Está muy largo este texto. Bueno, este es el más largo de todos en realidad porque los demás están muy, muy cortos. Número 12. Dice, generally, generalmente, generally, I water the garden in the afternoon. Muy bien. Dice, yo, este water de aquí es agua. Water. Water. ¿No? ¿Pero qué está pasando aquí? Dice, I water. Dice, yo agua. Podría ser, ¿no? Estaría mal. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que yo riego el jardín. The garden. The garden. Repeat. The garden. I water the garden. I water the garden. Yo riego el jardín. ¿A qué hora riega el jardín? In the afternoon. ¿Qué es? In the afternoon. Muy bien. Entonces, repeat. In the afternoon. In the afternoon. 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 Ok, es correct. I use recicled water. I use recicled wire. Water. Muy bien. Dice que utiliza agua reciclada. ¿No? Entonces, aquí tenemos este water que es el verbo regar y aquí el water que vendría a ser un sustantivo. Agua. ¿No es cierto? For the plants. Dice, utiliza agua reciclada para las plantas. ¿Cómo podemos reciclar el agua para las plantas? Me imagino el agua de la lluvia. ¿No es cierto? Que se puede utilizar para las plantitas. For the plants. For the plants. Ok. Now, the next. Number thirteen. Número trece. I watch. I watch. Muy bien. Watch. Mirar. Ok. I watch TV. TV. I watch TV. TV. I watch. I watch. TV. TV. Yo miro televisión. ¿No? I watch. I watch. Ok. It's correct. I watch TV in the evening. No en la noche. Muy bien. Cuando nosotros vamos a lavar es wash y cuando vamos a mirar es watch. ¿Ya? Mucho cuidado con esos verbos. A ver, repite. I watch. I watch. Ese es lavar. Ahora, I watch. I watch. Ese es mirar. ¿Listo? ¿No? Mirar televisión por evening. Evening vendría a ser casi noche, casi tarde, ¿no? Como cinco de la tarde, más o menos, cuando el sol ya se está ocultando, ¿no? Evening. Evening. Repite. Evening. Muy bien. Entonces, en la tarde le vamos a decir ahora. ¿Listo? ¿Qué dice aquí? Desenchufo la televisión, dice, ¿no? Otra vez. El mismo verbo de arriba, ¿no? I unplugged. 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 Desenchufar. Plagged. Enchufar. Unplugged. Desenchufar. ¿Ok? A ver. Plagged. Enchufar. Enchufar. Unplugged. Desenchufar. Muy bien. Repite. Unplugged. Unplugged. Muy bien. I unplugged the TV. I unplugged TV. Muy bien. ¿Qué dice que desenchufa la televisión? Ahora, a ver, repite. I unplugged the radio. I unplugged the radio. Muy bien. Que desenchufa la radio. ¿No es cierto? Muy bien. Pero acá dice, I unplugged the TV. When, este when, no te olvides, que significa cuándo. Cuando. I win. Dice TV when I finish. Cuando finalizo. ¿No es cierto? Desenchufa la televisión cuando termina de mirar. Me imagino la tele, ¿no? Me imagino que en las tardes mira su Aprender en Casa. O de repente mira algún programa educativo. De repente está mirando algo positivo, ¿no? Número catorce. Number fourteen. Usually. Repeat. Usually. Muy bien. I have dinner. La cena. Dice usualmente. Ceno. I have dinner. O tomo mi cena. ¿No? Pero vamos a ponerle como cena, ¿no? I have dinner. I have dinner. ¿A qué hora cena? Dice at seven o'clock. P.M. At seven o'clock. P.M. P.M. Pasado meridian. Pasado el mediodía, ¿no? En la noche. In the evening, ¿no? Dice en la tarde, casi noche. Ya sabemos, ¿no es cierto? Evening. Nosotros tenemos mañana, tarde y noche. Allá tienen mañana, tarde, tardecita, más tardecita, casi noche y noche. Tienen cuatro momentos, ¿no? En Estados Unidos. Muy bien. Tenemos finally. Muy bien. Finalmente. Por fin vamos a terminar. Number fifteen. Finally. I go to bed. Dice que va a la cama. Finally. Finally. I go to bed. I go to bed. Muy bien. Go, que es el verbo ir, que significa yo voy, ¿no es cierto? I go, que sería yo voy, ¿no es cierto? To bed. Bed es cama. Entonces tenemos, I go to bed. Yo voy a la cama. ¿A qué hora? At ten o'clock. Ten o'clock. At ten o'clock. At ten o'clock. At night. Ahora sí. Night, noche. ¿No es cierto? At night. At night. At night. Night. Muy bien. En la noche. Entonces tenemos aquí. Evening, que es tarde, casi noche. Tenemos night, que es recontra noche, ¿no es cierto? Tenemos afternoon, que vendría a ser tarde. Y morning, que debe estar más arriba. Morning, que es mañana. Mañana, ¿no es cierto? Mañana. A ver, ¿dónde tenemos aquí un morning? A ver, afternoon, afternoon, afternoon. Más arriba debe estar en la mañana. A ver. Aquí está, ¿no? Que se levanta the morning. Tenemos morning, que es mañana. Morning, repeat. Morning. Afternoon. Afternoon. Que es tarde, ¿no es cierto? Ahora, más tarde sería evening. Evening. Y de noche es night. Night. Entonces, ¿cómo saludarías? ¿No? En las mañanas dirías good morning. Repeat. Good morning. En la tarde, good afternoon. Good afternoon. No, buenas tardes. En la más tarde, como cuando el sol ya se está ocultando, pero todavía se ve, pero ya no está el sol, se le diría good evening. Good evening. Y en la noche, cuando ya está oscurito, te encuentras con alguien y le dices good night. Good night. No, buenas noches. Muy bien. Very good. Very, very good. Vamos a ver ahora si hemos hecho bien o no nuestra actividad. Esto lo vamos a ver en este relojcito de aquí donde están todas las actividades. Muy bien. Vamos a hacer una pausa hasta aquí para que podamos descansar y vamos a ver en el próximo video.